La etiqueta MetaDescription es un texto que se añade a cada uno de los artículos o de tus páginas para que se muestre en los resultados de Google. Voy a explicártelo con un ejemplo por aquí para que lo vayas viendo y las formas que tenemos de utilizar estas etiquetas. Esto de aquí, cuando haces una búsqueda, plan mensual para crear un blog, esto de aquí es la etiqueta MetaDescription y esto de aquí también es una etiqueta MetaDescription. ¿Cómo se mete esta etiqueta? Gracias al plugin Yoaseo que tenemos instalado en WordPress y después, si entramos por aquí, este es uno de mis artículos, nos va a aparecer una vez que tenemos instalado este plugin esta opción debajo justo del artículo donde nos permite editar el snippet, que esto también lo veremos en otro vídeo, pero al final son funcionalidades que se añaden a nuestros resultados de Google. Como ves, esta es la MetaDescription, por aquí sale y este es el texto que luego va a salir aquí o en principio Google va a elegir, lo puede cambiar, pero normalmente es lo que vamos a intentar que salga por aquí para llamar la atención a parte del título de la etiqueta Title que vemos en otro vídeo. Una funcionalidad muy interesante con respecto a estas etiquetas es que si en Yoaseo vamos a Herramientas, creo que es en Herramientas, sí, Editor Masivo, aquí podemos cambiar todas las etiquetas Title y las etiquetas Description, como ves aquí la etiqueta Descripción, de todos nuestros artículos en un mismo lugar, así que es muy interesante utilizar esta herramienta, la explico cómo utilizarlo en el curso de SEO en borjagiron.com barra curso o en triunfacontublog.com en el curso de SEO también. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en próximos tutoriales, mini tutoriales, tips, consejos. ¡Hasta luego!